Las noticias con Gregorio Martínez. Muy buenas noches, exactamente las nueve de la noche. Bienvenidos a las noticias, lunes 19 de octubre de 2015. Estos son los titulares. Tendencia de que es viable quitar la tenencia. Tenemos el próximo año, solo por participaciones federales adicionales, en el estado de Nuevo León, más de 3 mil millones de pesos. Consensan diputados proponer la eliminación de la tenencia vehicular y dicen cómo evitar impacto negativo en las finanzas estatales. Llegó el tratamiento basado en cannabis, basado en marihuana para Grace, la niña de 8 años de edad, Reggio Montana, se espera que con ello mejore su calidad de vida. No está diseñada ni para sancionar, ni para castigar a nadie. Al contrario, la reforma educativa está hecha para respaldar, capacitar e impulsar a los maestros. Adverte el presidente Enrique Peña Nieto que no habrá resistencia que impida la reforma educativa. Padece en Nuevo León un incremento en los casos de cáncer de mama, admite las autoridades de salud. Hoy es el día mundial contra este padecimiento. Iniciamos nuestra campaña informativa Mujeres a Tiempo. Se registran las primeras nevadas de esta temporada en los Estados Unidos. Tendremos las imágenes. De la información deportiva, Ernesto Herrera. Buenas noticias para el campamento. Felino Egidio Arevalo listo para reaparecer. Y a la información de los espectáculos con Amal Cantú. El cineasta mexicano Guillermo del Toro regresa a la dirección en Hollywood. Presenta su nueva cinta.